Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar, si quieres conocernos, ven a ti. Nos podrás encolgar siempre en el mar, si hoy es jaleo estamos ahí. En otros pueblos rebeldes, sin camino morripeiro, aquí te verás lo mejor que hay. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar, si quieres conocernos, ven aquí. Subiré con limón, bombada de la chistras, ginera destinada sin filtrar. Máquina solena, todos nos llevamos bien, somos los que estamos, es lo que hay. Máquina solena, todos nos llevamos bien, somos los que estamos, es lo que hay. Somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. No voy a grabarlo. Máquina solena, todos nos llevamos bien. Tengo un alzado, quítame Joel, quítame Joel, quítame Joel, quítame Joel. Es un importante. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, Joel, grabando esa rodilla mi otra vez. ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Many ways to have a good time! ¡It's fun to stay at the YMCA! ¡It's fun to stay at the YMCA! ¡They have everything! ¡Hoy a me, joy, joy! ¡You can hang out with all the boys! ¡It's fun to stay at the YMCA! ¡It's fun to stay at the YMCA! ¡YMCA! ¡You're right! ¡Don't want to stay at the YMCA! ¡YMCA! ¡Oh! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.